Bienvenidos a los resultados del chance viernes 26 de mayo del 2023 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 8, 2, 9, 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados